Yo sé el viento que va Navegaré por tu oscuridad Tu rocío me sofrío Que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra a los dos Yo y tú, tú y yo No digas que no No digas que no No digas que no Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré amor Pasión privada Adorado enemigo Huracán, huracán abadido Me perderé en un momento Contigo Por siempre Yo seré un hombre por ti Renunciaré a ser lo que fui Yo y tú Tú y yo Sin misterio Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón mal herido Seré tu amante cautivo